Mientras tanto, le comentamos que Antiguo Cuscatlán será la primera ciudad inteligente del país. Es un proyecto que avanza en un 85%. Esta apuesta es acercar la tecnología a los ciudadanos. Antiguo Cuscatlán es considerado el municipio con mayor crecimiento económico y uno de los más seguros del país. Hoy también será la primera ciudad inteligente de El Salvador. Con más de 6 millones de dólares de inversión se desarrollará un modelo que tiene cuatro ejes principales. La seguridad ciudadana, un municipio digital, mejor estilo de vida, medio ambiente y atención ciudadana. Este miércoles se inauguró la primera fase del proyecto con la construcción de un centro de operaciones que albergará todo el sistema de videovigilancia de última generación. Asimismo, la instalación de estaciones de emergencia, un centro de monitoreo dotado de equipo y tecnología de punta, la aplicación Placamac, que facilita a los habitantes reportar problemas mediante cualquier dispositivo electrónico. En la segunda fase se instalarán más de 300 cámaras inteligentes, capaces de detectar patrones irregulares de conducta, placas de vehículos y dar seguimiento a personas sospechosas. También un sistema de cámaras móviles en patrullas del CAN y estaciones de emergencia con botón de pánico ubicadas en zonas turísticas y comerciales. Acabamos de terminar el proyecto de la iluminación con lámparas LED en todo el municipio, cambiando 3.800 lámparas, que eso nos viene a fortalecer y es parte de la seguridad. Las escuelas y espacios públicos tendrán zonas de internet inalámbrico. Para esto se instalará una red de fibra óptica de casi 70 kilómetros para dar la cobertura y conectividad requerida. Y lo mejor es que todo esto lo financiamos con recursos propios, con los ingresos que percibimos con el pago de sus tributos, es decir, sin incrementar tasas ni impuestos. El modelo de Ciudad Inteligente utilizará la tecnología y la innovación para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, optimizando los recursos, la seguridad y el crecimiento económico. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.